Así que, ¿vas a ofrecer un discurso, un brindis o algo? ¿Qué? ¿Cuándo? En la boda de tu hermana. Vamos, ya faltan pocos días. ¿Discurso? Eso me pone nervioso. Sabes que no me gusta mucho hablar en público. Ah, mate, tengo mucha fe en que podrías... Mira eso. Películas luces de freno. Y... ¡Acción! ¡Corte! Reinicio, volviendo a la uno. Esto es increíble. Tú eres... tú eres Rayo McQueen, ¿no es así? Sí, soy yo. Ah, y él es mi amigo más... ¡Bella! ¡Es Rayo McQueen! ¡Tenemos que encontrar un papel para él! ¿Es en serio? ¿Yo? ¿En una película? Sobre la ruta los vas a encontrar Con aventuras girando a la par Dos amigos van su suerte a probar Y siempre unidos hay más por rodar ¡Mira esto! Oh, oh, mate, ¿sabes quién es, no? Es... es la directora de cine de terror, Bella Cadabra. ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! Ahora, el asunto con ella es que insiste en usar solo efectos prácticos, como monstruos de hule, en lugar de esas CGI falsas. ¿Qué es el CGI? Bueno, mate, eso es algo técnico. Sale de una computadora, de algún modo. Rayo McQueen, ¿eh? Oye, él podría ser el sheriff peligro. ¡Oh, sí, por favor! El chico con el papel del sheriff me fastidia. Adelante, haz el cambio en la lista de celebridades. ¡Será sensacional! Oh, eh, disculpa, yo no quiero quitarle el trabajo a nadie. Muy tarde, el otro ya no está. Se ha ido, murió para nosotros. Eh, está bien. ¡Tú puedes, amigo! ¿Tengo un libreto? Ah, descuida, es una línea. Ah, ¿una línea? Les, ¿podrías leerle la línea? No me mires. Ah, está bien. Eh, pero, ¿cuál es la línea? La línea es... No me mires. Oh, eh, bueno, ¿y si fuera algo mejor como...? La línea es... No me mires. ¡Oh, Rayo, qué bien lo haces! Necesitas esperar afuera. Ataque de los zombies espaciales del planeta B. Escena 10, Charlie, toma uno. ¡Acción! Es como si sus entrañas fueran de gelatina. ¿Pero cómo? Oh, ah, ah. No me mires. ¡Cortes! Mires, es mires, no me mires. ¿Sí? ¿Está bien? Ah, está bien, ya lo tengo. Ataque de los zombies espaciales del planeta B. Escena 10, Charlie, toma dos. ¡Acción! No me mires. ¡Corte! Toma tres. No me mires. ¡Corte! Toma cuatro. No me mires. ¡Corte, corte, corte, corte! Toma 37. No me mires. Muy cerca, sigue rodando. ¡Qué frío! Lo siento. Hazlo de nuevo. ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¿Puedes verte más sorprendido? Está bien, amigo. Oye, mira. Soy del planeta Zipzor. ¿Qué tal ese sujeto? Tú decides. Escucha, estoy dispuesta a intentar todo. Disculpa. ¿Puedes interpretar a un inútil adorable asustado y confundido? ¿Quién? ¿Yo? ¿Eres gracioso? ¿Hablas de gracioso divertido o gracioso raro? Creo que tú puedes. ¿Estás seguro de que lo viste? Fuera lo que fuera, miró a través de mí. Oye, y si estuviera escrito como era un cerebro sobre ruedas, con la boca llena de dientes amarillos, ¿qué voy a hacer? ¿Pedirle su identificación? Así está mejor. ¿Dónde estuviste toda mi vida, señor grúa bromista? Oye, guau. Así que parece que les estás dando lo que quieren. Así parece. Veamos aquí. Aquí hay uno bueno. Mira, ahí está. Tenemos otro papel para ti. El científico ocurrente. Qué bueno que lo dijo. ¿Por qué iba a...? Cualquiera puede interpretar a un torpe bueno para nada. Este papel es importante. Necesita tu toque especial. Las luces venían del cementerio, esta noche. ¿Qué sabemos sobre esas cosas? Solo denme cinco minutos con ese portador no muerto de malas noticias. Y les diré que almorzó el martes pasado. Les dije que este sujeto es dinero. Por favor. Eres un talento oculto, listo para florecer. Escucha, puedes hacer cualquier cosa. ¿Qué es todo esto? Porque estoy todo de azul. El papel de científico ya no es novedad. Te necesitamos para el papel del presidente. ¿Quién? ¿Yo? ¿El presidente? Y queremos que tú escribas tu propio discurso. Oh, el presidente. Vamos. ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué estás tan nervioso? Trato de pensar en mi discurso presidencial. Mate, tengo que ser honesto. Siempre creí que yo sería el bueno en esto. ¿Qué me pasa? Rayo, tú eres bueno en todo. Tienes que dejar algunas sobras para el resto de nosotros. Además, lo estás haciendo bien como el despistado sheriff. Sí, no creo que él deba ser distraído. Oh, lo siento. Oye, escucha, he sido brusco. Hoy trataré de ser un mejor amigo, ¿sí? Oh, jamás dudé de ti, amigo. ¿Qué es eso? Mira eso. ¿Qué sucede? Todo es diferente. Ah, disculpa. ¿Y tú eres...? Soy el sheriff peligro. Sabes, el policía de voz suave que vive según el código de su placa. Y yo soy el presidente de los Estados Unidos. Oh, son ustedes. Ajá. Este show está tomando otra dirección. Se reescribirá. En fin, dejen sus atuendos en el guardarropa y que tengan buena suerte. ¿Qué? ¿No es una patada en los neumáticos? ¿Mate? ¡Rayos! Ivy, ¿qué estás haciendo aquí? Ivy, mírate. ¿Qué pasó con el circo? Oh, el circo era increíble. ¿Pero qué oportunidad tendría de ser descubierta e incluida en una película de verdad? Una vez en la vida, ¿cierto? Sí, eso nunca pasa. Entonces, ¿qué? ¿No más terror zombi? Oí que esa película era un desastre. Ahora, es un musical. Oh, no me digas. ¿Y por qué están vestidos así? No hay razón. Comenzamos. ¿Están listos para mí? Tengo que ir. Fue lindo verlos, chicos. ¡Déjenme suerte! Y... ¡acción! Soy un cerebro en ruedas con miles de flores. ¡Campas, campas, campas, tiradores! Una invasión llena de acción. Carros zombis danzantes. Canes calofriantes que muy pronto te van. Sí, a conquistar. Bueno, adiós a nuestras carreras de actores. ¿Sabes, Mate? No llegué a oír tu discurso. ¿Discurso? ¿Cuál discurso? Tu discurso como presidente. Oh, sí. Bueno... Eh... ¡Acción! Como su presidente, llamo a los autos de todo el mundo a rebelarse contra esta invasión de extraterrestres zombis y aplastar a esas alimañas con cabeza de cerebro. Si no, solo será cuestión de tiempo para que destruyan a la Tierra. Mate, eso fue genial. ¿Es todo? Bueno, estoy empezando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!